Aproximadamente 10 vehículos resultaron afectados tras un percance vial registrado en la carretera Matehuala, a la altura del puente que cruza con acceso norte en dirección al distribuidor Juárez. De acuerdo a los reportes, el accidente fue consecuencia de la volcadura de una camioneta, y una pipa de agua que se quedaron sin frenos, provocando que los demás autos se encontraran con los vehículos de frente, y no lograran frenar a tiempo para esquivarlos. La zona fue acordonada para que servicios de emergencia arribaran al lugar, donde quedaron por lo menos tres personas lesionadas. Te recomendamos, Sineung. ¡Suscríbete!